Aunque la Feria de Maribáñez se inaugurará oficialmente mañana jueves a partir de las 9 y media de la noche con la prueba del alumbrado, ya desde por la mañana tendrán lugar las primeras actividades programadas con motivo de la celebración de estas fiestas. De esta manera a las 9 se celebrará el concurso de Paloma en celo, a las 6 y 7 de la tarde los campeonatos de dominó y de mus, y una hora más tarde la esperada cucaña en la Plaza Mayor. Tras el encendido del alumbrado, a partir de las 10 de la noche las casetas instaladas en el recinto ferial recibirán a sus socios para disfrutar de la primera cena que se ofrecerá. A las 11 y media de la noche en la caseta municipal actuará la Orquesta Jaranda. En la mañana del viernes a los campeonatos de mus y de dominó se sumará la celebración de las carreras de cintas en bicicleta, tanto para niños como para adultos, o las carreras de sacos. Los más pequeños seguirán siendo protagonistas en estas actividades, ya que para ellos la caseta municipal acogerá a las 3 y media de la tarde la animación infantil violeta. Por la tarde, a partir de las 5 tendrá lugar el tiro de cuerda femenino, el gran bingo y la actuación del grupo flamenco al compás del sur a las 7 y media. Otra de las actuaciones de esta jornada será la que ofrezca la noche flamenca a las 11 de la noche. La mañana del sábado también contará con muchos y variados concursos y juegos para todas las edades. En esta jornada tendrá lugar en el recinto ferial el Paseo de Caballos a partir de las 4 de la tarde. A las 7 la caseta municipal acogerá la actuación de la Academia de Baile Chari y ya a las 12 y media de la noche la feria cantará y bailará con el concierto Tributo al Barrio. El domingo la feria de Maribáñez culminará con la gran gala infantil a las 12 y media de la mañana con el concierto de María Moriel a las 7 de la tarde y los fuegos artificiales y el toro de fuego que cerrarán esta edición festiva cuando entre la medianoche.